de celulares. Dice él que hace dos años, dos años, viene cobrándole la deuda que le tiene por haberle comprado un celular. Y dice él que le mandó una captura a Brian Arámbulo, que lo tenemos en WhatsApp, y que nunca le llegó ese dinero de la captura que le mandó Brian a su cuenta. Pero además tenemos, ¿verdad John? La conversación con el manager. Vamos a ver la conversación con el manager y vamos a ver la conversación del manager con el denunciante y escucharemos qué le respondió adelante. Muy buenas tardes, estimado Christian Arámbulo. Te saluda John Paul de la empresa Betabyte SAC. Quedo muy atento para poder comunicarnos lo más pronto posible. Le adjunto el documento de contrato actualizado. Mi estimado, de este monto no se ha depositado nada. Tenemos otra conversación más, señor director. Adelante. El monto es de nueve mil cincuenta y cuatro soles. A mí me están perjudicando. Créeme, no me dieron mis utilidades. Como le digo, está en todo su derecho. Entonces, dame una respuesta fija. ¿Cuándo pueden pagarme, por favor? Dame una fecha concreta, por favor. Hola, estimado amigo Christian. Buenos días. Coméntame para cuándo exactamente pueden solucionar el tema de pago del equipo. Solo me dejó en visto y usted nos pidió que dé una semana y pasó exactamente un mes. John, tú te comunicaste con el manager de Brian Arámbulo y él te responde claramente que se iba a comunicar contigo en semana.